Welcome one more time parents, students de segundo grado, hola queridos estudiantes, bueno aquí les traigo otro video tutorial de práctica para que se guíen más o menos cómo hacer las actividades, ya, pay attention for example here, the next part, look at. Bueno, aquí en esta primera actividad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente escribir yes I do y no I don't. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mira las figuras de las, digamos así, de las frutas y de los vegetales, miras acá y mira los rostros, ¿no? Y ahí vas a decidir si es que le gusta poniendo yes I do y si es que no le gusta poniendo no I don't. Por ejemplo acá, mira, esta pequeña fruta está comiendo de acá y le están preguntando, hey, do you like pizza? Entonces, según la cara, bueno, ¿qué crees? ¿Le gusta o no? Claro, muy bien, entonces si le gusta, entonces está respondiendo yes I do, ¿no? Muy bien, es muy fácil. Entonces vete por cada una de las figuras, mira el rostro y por favor mira si es que le gusta o no le gusta poniendo yes I do o no I don't. ¿Ya? Ahí está. Pay attention for example to another activity. Aquí pues, answer the question about you. Aquí ahora las frutas y vegetales, the fruits and veggies, te están preguntando si te gusta o no lo que dice acá. Mira, do you like tomatoes? ¿Te gustan los tomates? Do you like peaches? Do you like grapes? ¿Te gustan las uvas? Do you like cucumbers? ¿Te gustan los pepinos? ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Do you like tomatoes? ¿Ok? Respondes personalmente. Bueno, yo puse esto, mira. Yo puse yes I do, ¿no? ¿Me gustan los tomates? Sí, me gustan. Yes I do. Entonces tú puedes poner yes I do o puedes poner no I don't, ¿no? Según tus gustos, ¿no? ¿Ok? Así completa. Del uno hasta el número cuatro. What about the next activity? En esta actividad número tres, mira por favor a dos personas, Liz and Ben. ¿Te recuerdas de estos emojis? Yo creo que sí, ¿no? Este emoji significa I like, I love, I don't like y esto es I hate, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces mira, mira los vegetales y las frutas también, ¿no? Entonces tenemos acá, mira Liz le gustan carrots, ¿no? Ok. Mira por ejemplo, a este le encanta, ¿ya? Oranges, ¿ya? Las naranjas. No le gustan los tomates, tomatoes. Y odia las alberjas, ¿no? Ya ven, como por ejemplo, le gustan los tomates, tomatoes. También le encanta, le encantan las naranjas, ¿no? No le gustan las alberjas, el peas y odia las zanahorias, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver esto. Liz empieza la conversación en el chat de acá del celular. Dice, ¿do you like tomatoes? Y ven, le responde, yes. ¿Qué crees que le correspondería acá? Miren, ¿do you like tomatoes? ¿Y es qué? Nice. Entonces dice acá, yes, I do. Muy bien. Entonces, siguiendo la conversación, dice, ¡ay, tomatoes! Entonces miras la figura, ¿dónde está tomate? Es aquí. Entonces, ¿le gusta o no a Liz? No le gusta, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué vas a poner? Yeah, vas a poner, I like. Creo que ya está puesto a I like, pero, perdón, I don't like, ¿no? Ahí está, mira. No le gusta. I don't like tomatoes. Eso es lo que responde Liz. ¿Por qué? Porque en la figura dice que no le gustan los tomates, ¿no? I don't like tomatoes. Entonces, completa, por favor, con el resto de la, de los, del diálogo, ¿ya? Teniendo como referencia este de acá, este de acá y este de acá. Te vas a dar cuenta que es lo mismo y es muy facilito. ¿Ya? Ok. Completamos entonces aquí el diálogo. ¿Ya? Here we go. Pay attention, please. Thank you very much. Y espero que, por favor, podamos hacer las actividades bonitas en casa. Estas actividades, por favor, las pegamos en el cuaderno rosado. Thank you very much and thanks for watching. Bye.